La gente no compra productos, compra fotos. La gente no puede tocar, no tiene un móvil, no puede tocarlo, no puede ver en la tienda esto cómo va, no, no, no. Hacer una foto de 10 también nos va a dar una diferenciación brutal con respecto a nuestros competidores. Poner información sobre mi producto o sobre mi principal parábola clave de mi producto en los huecos que haya, por ejemplo, en el packaging. Cualquier beneficio que yo quiera transmitir de mi producto. No podemos nunca escatimar en lo que son las fotografías del producto porque es lo que ve la gente y donde vais a hacer una inversión que va a ser la inversión que mayor rentabilidad nos va a dar en la venta en Amazon. Yo creo que el 90% de las fotos que hay en Amazon son muy mejorables. Esto es un arte, así que poner muchísima atención. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Libertad Virtual. Hoy estamos aquí en Punta Cana con mi querido amigo Álvaro que es un vendedor de súper éxito en Amazon y además mentor de Libertad Virtual. Y vamos a hablar de un tema bastante importante, bastante candente y son las fotografías de nuestros listings, nuestros productos dentro de Amazon. Vamos a hablar de qué es lo que tenemos que poner en las fotos y cómo conseguirlo, cómo hacerlo para poder tener éxito dentro de Amazon. Esto es un arte, así que poner muchísima atención. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Paco. Efectivamente, vamos a partir primero de la premisa que, por supuesto, es una cosa muy obvia pero que me encuentro día sí y día también en las mentorías en el que la foto tiene que ser muy, muy profesional. Es decir, a no ser que seamos diseñadores gráficos, por favor, nuestras fotos es de lo poco que tenemos que externalizar cuando nosotros vayamos a lanzar un producto. Todo lo demás lo hacemos nosotros. El listing, título, bullet points, lanzamientos, campañas de publicidad, analizar la demanda, etcétera, etcétera. Todo lo hacemos nosotros con nuestro conocimiento. Pero la fotografía, a no ser que seamos fotógrafos profesionales o diseñadores gráficos muy buenos, tenemos que externalizarla porque es el día y la noche tener una buena foto o una mala foto en las ventas. Porque como tú siempre dices, la gente no compra productos, compra fotos. Correcto. Efectivamente, la gente no puede tocar, no tiene un móvil, no puede tocarlo, no puede ver en la tienda esto cómo va. No, no, no. Nosotros lo que vendemos son las fotografías. Y por lo tanto, en esas fotografías tenemos que transmitir todo aquello que nosotros queramos para convencerle a nuestro comprador de que adquiera nuestro producto. Por lo tanto, fotografía muy, muy, muy profesional. Segundo punto, muy importante. Todas las fotografías tienen que tener texto. Esto no va de poner un vaso encima de una mesa súper bonito y ya está. Eso no aporta nada. En todas las fotos tienen que poner fotografía. Pero cuidado, pero el texto. Pero cuidado, porque la gente no lee. La gente no lee parrafadas. Por lo tanto, olvidémonos de parrafadas tipo Este champú es maravilloso para tu cabello porque está hecho con ingredientes naturales y ya verás lo suave y sedoso que tienes en el cabello cuando vayas corriendo por la playa de Punta Cana. Eso no se lo va a ver nadie. Eso es un rollo de mucho cuidado. Mensajes. Con ingredientes naturales. No daña tu cabello. Apto para horno, microondas, vitrocerámica y encimera. Mensajes muy directos. Es que cuando alguien vea la foto, pum, le salte y le impacte la foto. ¿Vale? En general, os tengo que decir que yo creo que el 90% de las fotos que hay en Amazon son muy, pero que muy mejorables. Por lo tanto, hacer una foto de 10 también nos va a dar una diferenciación brutal con respecto a nuestros competidores. Vamos a empezar. Foto principal. Fondo blanco. Eso es lo que dice Amazon. Otra cosa luego es que determinados productos podemos, entre comillas, engañar un poquito al algoritmo. Maquillar. Maquillar un poquito al algoritmo para que nos permita poner algún fondo si consideramos que puede ser interesante. Si tengo dos fotos que, por ejemplo, no sé muy mal cuál de los dos poner, porque tengo dos fotos principales que me ha hecho diseñado y las dos fotos me parecen buenas, pues puedo hacer una prueba de uso. Por ejemplo, me puedo meter en páginas como PicFu, donde yo en PicFu le meto las dos fotografías y me van a dar 50 personas reales, me van a dar qué foto de las dos prefieren y por qué, que es lo que a mí me interesa. Y ahí puedes decir, ah, pues mira, pues ha ganado la B, pues por esto, por esto y por esto. Pues bueno, escojo la B. Foto principal. Que la foto sea lo más grande posible, que el producto sea lo más grande posible, que el producto ocupe lo máximo de lo que es la fotografía. Fotografía siempre cuadrada en unas dimensiones, en una calidad del 2000 por 2000. ¿Para qué? Para que cuando yo hago zoom con el ratón y la foto se expanda, no me salga pixelado, que quede fatal, sino que salga también con muy buena calidad. Muy a menudo, si es que viene al caso y es bonito, podemos poner el packaging al lado del producto, que no obstruya, digamos, la foto principal, de lo que es el producto, pero a veces el packaging es tan bonito que merece la pena y eso añade mucha alegría, mucho color a lo que es la foto y de tal manera que cuando la gente busca y aparecen los resultados, tú siempre destacas. Correcto. Y después, tenemos en la foto principal la teoría del pixel muerto, que esto tiene un potencial brutal. ¿Vale? Y es, son dos cosillas. Primero, es muy interesante que la teoría del pixel muerto consiste en poner información sobre mi producto o sobre mi principal palabra clave de mi producto en los huecos que haya, por ejemplo, en el packaging. Tú imagínate que pones un packaging donde tú pones, pues yo que sé, hay un montón de hueco libre donde no hay nada escrito. O por ejemplo, pongo un bote y en la rosca del bote, por ejemplo, en la rosca del bote, pues realmente nunca hay nada escrito. ¿Vale? Entonces, utilizo esos huecos para poner determinados mensajes de las cosas que para mí son importantes. ¿Vale? Y que obviamente cuando una persona reciba el producto no va a ver eso, no va a tener eso escrito, pero da igual, nadie se da cuenta, ¿no? Y yo lo que tengo que poner es, primero, intentar poner la palabra clave principal de mi producto, vasos de agua. ¿Por qué? Porque la gente inconscientemente cuando escribe vasos de agua, está buscando vasos de agua, si lo ve escrito en la foto principal, va a decir, ah, eso es justo lo que estoy buscando, pum, y se mete en tu producto. Aumenta la gente que entra en tu producto. Parece una tontería, ¿verdad? Parece una tontería, pero el ser humano somos así de simples, ¿vale? O así de complejos. Somos muy visuales. Correcto. Y luego, también puedo poner aquellos mensajes muy claritos, que son muy importantes para mi producto, digamos, matizarlos o enfatizarlos, ¿no? Por ejemplo, está muy típico en las, en esos productos que son, por ejemplo, de, imagínate, de proteínas, ¿no? Proteínas para los deportistas. Seguramente si encontráis, seguramente veréis muchos ejemplos de estos, ¿no? Que tiene una rosca, y la rosca, todo alrededor de la rosca, pues, pues, realmente nunca está escrita. ¿Y ahí qué hace gente? Pues, poner, por ejemplo, cero calories, cero sugar, ¿sabes? Cero hidratos de carbono, orgánico, orgánico, etcétera. Esos mensajes, claramente, luego no aparecen en el packaging, pero son mensajes que, ostras, en la foto principal, saltan a luz, saltan brutalmente, ¿por qué? porque tú consideras que es muy importante que ese tipo de cliente sepa que tu producto es cero calorías, no tiene hidratos de carbono, es orgánico, o lo que tú quieras transmitir, ¿vale? Y eso se hace en modo edición con el diseñador gráfico, ¿vale? Es decir, cuando alguien lo vaya a recibir, no pondrá ni cero azúcar, ni orgánico, ni nada, pero utilizamos esos huecos en el packaging donde no hay nada escrito y, ojo, tenemos que ponerlo en el packaging, ¿eh? No lo podemos poner fuera porque si lo ponemos fuera en plan una etiqueta en plan ahí o un pegote ahí fuera, Amazon nos va a detectar que no forma parte del producto y nos va a eliminar la fotografía, ¿no? Eso es. Por ejemplo, si tenemos un producto que dura 90 días, que es para 90 días y es importante porque todo el resto de la gente son de 60 días, pues le calzo ahí una etiqueta para 90 días, para que la gente sepa, cuidado, que el tuyo es de 90 días y que el resto de la gente está viniendo 60 días, ¿vale? Y por lo tanto, estás dando mayor cantidad que el resto de las personas, ¿vale? Foto principal, muy importante. Resto de fotografías, ¿qué tengo que hacer? Pues siempre, también foto muy importante, foto de mi producto, por supuesto, y hay que demostrar, pues por ejemplo, características de mi producto. Oye, pues mesa de, características y propiedades podemos juntar, ¿no? Mesa de caoba traída de la selva amazónica, yo que sé, ¿vale? O yo que sé, o producto elaborado con ingredientes naturales, o sea, mensajes con los cuales yo quiero transmitir de propiedades características del producto que yo considero que son importantes que mi cliente sepa para poder convencerle que compren el producto. Pero ya te digo, mensajes muy directos, nada de rollo, nada de parrafadas, ¿vale? Beneficios, muy importante hacer una hoja de beneficios, es decir, una foto de beneficios, es decir, oye, mi cliente tiene que saber cuáles son los beneficios de utilizar mi producto, ¿vale? Uno, oye, ayuda a regular el colesterol, cualquier beneficio que yo quiera transmitir de mi producto, más cosas. Yo muchas veces también pongo una foto comparativa, donde pongo tres o cuatro cosas, oye, producto orgánico, doble certificación, yo que sé, para 90 días, esos tres o cuatro mensajes importantes, donde pongo una tablita, donde pongo esos tres o cuatro mensajes importantes, pongo mi producto con todos los tics, por supuesto, todos los tics verdes de mi producto es el más adecuado del mundo, y a la derecha pongo otra tablita, donde arriba pongo un producto de la competencia un poquito difuminado, y todo X, todo X, todo X, todo X, o interrogantes, interrogantes, ¿vale? Para generarle la duda, generarle la duda al comprador. Otra foto muy importante es la de Lifestyle, ¿vale? Donde pongo a alguien utilizando mi producto. Por ejemplo, imagínate un champú, por eso me pongo una persona en la ducha, ¿vale? Si está orientado a mujeres, pues una mujer, si está orientado a hombres, un hombre, con el pelo enjabonado, utilizando mi producto, súper sonriente, con el producto en el fondo, una estantería, y donde ponga, pues yo que sé, pues el mensaje que yo queramos, pues con ingredientes naturales, por ejemplo, no daño a tu cabello, pero la gente está utilizando tu producto, ¿vale? Recordar, todas las fotos con infografía, todas las fotos con mensaje, muy, muy importante. Otra foto muy importante también, dimensiones del producto. Si para nosotros es importante también demostrar las dimensiones, también dimensiones del producto, oye, largo, ancho, alto, etcétera. Si es un pack, también, ¿qué incluye el pack? Pues incluye, yo que sé, un bote, un champú, una mascarilla, una toalla para el pelo, y yo que sé, y una alfombrilla para el baño, me lo invento, ¿vale? Pues que la gente que le quede claro en una foto que incluye el pack completo, ¿vale? Y todas las fotos tienen que tener un título, es decir, cuando yo voy a hacer una foto de dimensiones, pues poner dimensiones del producto. Cuando voy a hacer una foto de qué incluye mi pack, pues pack dentro, o qué incluye mi pack, o qué incluye el pack, beneficios, o propiedades, o características, ¿vale? Por supuesto, siete fotografías, si hacemos un vídeo, seis fotos, más un vídeo, aunque luego podemos poner otras tres adicionales hasta nueve fotografías, lo que pasa es que la gente no lo ve de buenas a primeras a no ser que entres en él, digamos, en la fotografía y se te hable otra ventana diferente y ahí están todas las fotografías, pero lo mínimo, lo mínimo, lo más razonable es poner siete fotografías o seis fotos, más vídeos. Yo para comenzar, olvidaos, no haré vídeos, es caro, no vas a aumentar las conversiones, en plan, no, voy a vender un 50% más, no, no, por lo tanto, ceñiros a siete fotografías de muy buena calidad, muy profesionales, con texto, con infografía, textos muy claritos, muy directos y la foto principal, también un repruto muy grande, fondo blanco y sobre todo muy profesionales y muy, muy, muy llamativas. Bien, perfecto, muchísimas gracias Álvaro, yo creo que has hecho un grandísimo trabajo, yo creo que la conclusión de todo esto es que no podemos nunca escatimar en lo que son las fotografías del producto porque es lo que ve la gente y donde vais a hacer una inversión que va a ser la inversión que mayor rentabilidad nos va a dar en la venta en Amazon. Ya podéis hacer unos títulos maravillosos, bullet points impresionantes y toda la parafernalia, campañas de PPF y todo lo que queráis. Si no tenéis unas fotos impresionantes, habéis invertido dinero, ¿vale? No lo hagáis vosotros solos, recurrir a gente profesional, hacer renders o hacer fotografías reales después combinadas con un diseñador, echar mano de esa gente y os va a dar una rentabilidad absolutamente increíble. esa es nuestra recomendación. Por supuesto, nada de Kanban ni PowerPoint ni cosas de estas raras. Efectivamente, y después un pantallazo, eso por favor no lo hagáis. Siempre recurrir a profesionales, ahí es donde tenéis que invertir. Así que, nada más, Álvaro. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, chao. Hasta luego. ¡Gracias!